el superman negro lo más divertido del asunto del superman negro es que esta noticia ha salido hoy en The Hollywood Reporter vale aquí tenemos la noticia behind Warner Bros search for a black superman, detrás de la búsqueda de Warner Bros por un superman negro que no solo tiene que ver con el actor sino también con el director, pero bueno, lo que me parece más gracioso es que esta mañana se ha liado parda en twitter porque es el cumpleaños de Henry Cavill y el hecho de que se haya publicado esta noticia ha generado una cantidad de odio a Warner Bros y a DC Comics que flipas diciendo como le podéis haber hecho esto a Henry Cavill, quitarle la capa de superman el día de su cumpleaños y ha dicho uno que racistas con Henry Cavill, mira gilipollas Henry Cavill es probablemente uno de los tíos más cachondos del planeta yo aunque me tirara 7 meses 7 años haciendo ejercicio todos los putos días haciendo crossfit y haciendo dieta no tendría su cuerpo en la jodida vida ¿sabes? así que no sé y esa puta mandíbula ¿qué me estás contando? que se joda a Henry Cavill y encima es su cumpleaños y estáis ahí todos subiendo gifs y stories de sus movidas que le den por culo a Henry Cavill qué racismo y qué hostias madre mía los genes que le ha dado la puta creación ¿dónde que se vaya a tomar por culo Henry Cavill? me cae bien macho pero yo qué sé ¿sois tontos o qué? ¿se puede defender él solo? tiene un puñetazo que te revienta los dientes en fin ¿qué es lo que ha pasado? ha publicado este reportaje de Hollywood Reporter y lo que ha contado es que Warner Bros lleva un tiempo buscando un director afroamericano bueno no necesariamente afroamericano negro para dirigir la versión de Superman negro que ya existe en los cómics bueno quieren llevarlo al cine lo del artículo la parte más loca es el tema de el universo que está intentando fundar DC Comics con sus superhéroes dentro de Warner Bros no tiene ningún puto sentido o sea yo no lo entiendo lo he leído seis veces ahora leeremos el párrafo en específico y vosotros me lo explicáis pero cero coherencia entonces el tema de la película es que ahora mismo el guión lo está escribiendo Tanahisi Coates que Tanahisi Coates es uno de los más famosos escritores ensayistas negros que existe en Estados Unidos es un tío súper influyente muy progresista y entonces Tanahisi Coates en este caso o sea una voz mega relevante de las últimas décadas en Estados Unidos en lo que refiere a la comunidad negra en este país y se supone que su guión lo va a terminar lo va a tener terminado para mediados de diciembre muy específico pero deben tener de Hollywood Reporter fuentes internas de Warner que les han dicho esa fecha en específico pero el caso es que ahora lo importante está en qué actor buscan para interpretar a Superman que podría tirar la cosa más por alguien desconocido como ya pasó con la película de Bryan Singer pero luego también pasó con Henry Cavill que Henry Cavill tampoco era demasiado famoso cuando cogió la capa de Superman el caso que como se descarta Michael B. Jordan ahora todos los fans pues están diciendo bueno y a quién ponemos a quién ponemos a quién ponemos así que como digo eso se ha quedado en un segundo plano y ahora lo importante es el director algunos de los nombres que suenan están bastante bastante guapos porque se habla de Steven Cappell Jr que es el que dirigió Creed 2 la segunda película de Michael B. Jordan como el hijo de Apollo Creed que es entrenado por Rocky luego está J.D. Dillard ok no tengo ni puta idea quién es este pavo Regina King que sonaba como que podía haber sido nominada a mejor película por White Night in Miami su debut en la dirección también a mejor dirección se quedó fuera pero Regina King pues también una ganadora del Oscar súper relevante en la industria de Hollywood entre las voces negras luego Saka King que es el director de Judas and the Black Messiah esta película que también estuvo nominada a casi todos los Oscars y que bajo mi punto de vista está bastante bastante guapa y luego también sonaban Barry Jenkins el director de Moonlight y Ryan Coogler el director de Black Panther y también de la primera Creed Ryan Coogler parece ahora mismo que se descarta porque Black Panther Wakanda Forever que se ha confirmado el título esta semana va a salir en 2022 se sobreentiende que si quieren sacar esta película de Superman será para 2023 entonces va a estar demasiado liado Ryan Coogler con ese estreno y lo que respecta a Barry Jenkins pues la verdad es que es no sé yo cómo lo haría Barry Jenkins con una película comercial pero todo es confiar en él es un tío muy joven y seguro que le fliparía coger los mandos de esta película pero vamos cualquiera de estos nombres yo creo que suena bastante guay no sé si es todo no sé por qué es tan necesario que sean los directores negros pero bueno ya nos hemos metido en esta era de Hollywood en la que todo es así parece que si el actor protagonista y la historia es en este caso un protagonista negro guionista el director el director de fotografía es absurdo se ha llegado al absurdo pero bien en cualquier caso volviendo a esto la otra parte importante es que ahora mismo DC Comics y Marvel están compitiendo por este por un director negro porque Marvel también quiere un director negro para la película de Blade la primera de Blade que tuvo bueno fue una saga de este se cargaba vampiros o era él el vampiro ya no me acuerdo imaginad si la tengo lejana en la memoria aunque la primera está bastante guapa están buscando una forma de remakearla la saga de Blade y están interesados pues también en un director de esas características alguien que ya esté un poco curtido o que tenga mucho talento en el caso de Regina King yo creo que es el más obvio que acaba de empezar en la dirección pero ella ha dirigido una buena primera película así que pendientes un poco de quién van a elegir en la dirección conforme Tana Hessey Coates va finiquitando el guion yo creo que lo del actor es lo que más tarde se va a saber y que si se va a saber va a ser alguien o poco conocido o que venga de la televisión alguna serie exitosa de Netflix por ahí me parece que van a ir los tiros y luego vamos a ver lo de los universos porque claro aquí el asunto ahora mismo J.J. Abrams está en la producción porque él ahora mismo está como medio supervisando todo lo que tiene que ver con DC Comics en Warner recordemos que J.J. Abrams ha estado también viendo lo que pasaba con las películas de Zack Snyder de hecho parece que Zack Snyder ya con ese estreno de la película de cuatro horas de la Liga de la Justicia va a quedar apartado de esa nueva visión del universo de DC Comics pero se mantienen algunos de los actores Gal Gadot va a seguir estando en Wonder Woman vamos a ver a Jason Momoa en Aquaman y a Ezra Miller en The Flash pero ¿qué pasa? vamos a leerlo vamos a ver esto entonces DC ve que su próxima película Flash que empezó la producción en abril en Londres es su forma de pasar del universo de Zack Snyder con la inclusión de personajes como Supergirl Sasakaye o el Batman de Michael Keaton una cosa que Flash hace es poner a DC en un multiverso que permite que muchas de estas encarnaciones y universos de historias coexistan y haga que sus superhéroes interactúen ahora mismo todas las películas y series de televisión con la excepción de The Batman de Matt Reeves la que protagoniza Robert Pattinson y que se estrena en marzo del año que viene el spin-off Gotham PD de HBO Max y Joker y su secuela tendrán lugar en el mismo en el mismo universo es decir que The Batman que es de DC Gotham PD un spin-off de la serie y Joker y su secuela van a ser en universos distintos la película de Superman parece moverse en su propio raíl y no será parte del universo por ahora por ahora y bueno aquí pone que Codes está construyendo el guión en la línea de los cómics originales de Superman y tendrá un personaje protagonista que viene desde Krypton a la Tierra y pese a que la historia se está haciendo ahora mismo podría ser un guión de época o sea en el siglo XX básicamente y luego pone que la diversidad y la representación siguen siendo unos puntos clave del universo que DC está en el que está trabajando Warner está desarrollando un Blue Beetle latino no sé cómo se dice Blue Beetle en español con Ángel Manuel Soto para dirigir y luego HBO Max está buscando un Green Lantern un linterna verde gay para su próxima serie y luego el universo Arrowverse está a punto de conseguir a una segunda superhéroe negra con Naomi de Abba DuVernay Bad Woman también tiene una protagonista negra y Black Lightning está a punto de terminar su última temporada ¿habéis entendido algo? si las películas más importantes que son Batman que es Superman y que son las dos Jokers no van a ser parte del universo de DC Comics ¿qué mierda de universo es este? a mí me parece una tontería me pasa me parece que no tienen ni pies ni cabeza que no saben lo que están haciendo y que simplemente van a estrenar muchas películas van a decir en esta metemos cosas y en esta metemos otras y se van a montar el mismo lío que con HBO Max que no sabían cómo venderlo porque también existía HBO Now HBO Go HBO y su madre así que nada ese es el resumen de todo lo que os quería contar hoy